saludos les habla hoy la amazona o lo que prefieren maría ángeles apaga mañé estamos a 13 de diciembre de 2023 acabando ya el año venimos hoy hacer una denuncia más al bastardo asesino hijo del dictador obián que van basó el que llaman teodorón de móvian esta vez por usurpación de la empresa angésia angésia era una empresa que gestionaba los servicios del aeropuerto y donde trabajaba un montón de gente y de la noche a la mañana como ya es costumbre en los que creen ser dueños del país ya es y majesa con ese nombre lo han inaugurado los nuevos accionistas árabes al ladrón dengue móvian no le ha importado dejar a sus compatriotas en la calle y hundido en la miseria simplemente ha ejercido lo que cree ser su derecho apropiarse de una empresa ajena hacerse con las acciones y venderlas a los extranjeros y aquí no ha pasado nada y me pregunto ahora a toda esa gente que inundan las redes sociales para pedirle amparo de sus problemas creen que un individuo de ese calibre y con esas acciones y actitudes malignas ¿puede ayudar a alguien? pues desde mi punto de vista no gracias gracias gracias